Guelene fue detenido por agentes policíacos por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia. Esto, tras recibir un reporte de emergencia en el que se señalaba que en la colonia Centro del municipio de Puebla, unas personas se encontraban a bordo de un vehículo mientras ingerían bebidas embriagantes y alteraban la vía pública. En el sitio, al imputado se le encontró un arma de fuego, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y en este sentido se le condenó a dos años, tres meses de prisión y una multa de 75 unidades de medida, equivalente a $8.142.